¿Qué tal gente? Noticias de The Last of Us Parte 2 Va a haber una conferencia de prensa puerta cerrada El 24 de este mes Y vamos a ver, como ven estoy en Vandal Dice aquí, Sonic convoca un evento especial de The Last of Us Parte 2 24 de septiembre Un evento especial para The Last of Us Que se celebra en California el 24 de septiembre No ha trascendido información concreta sobre este evento Donde, eso sí, se espera que se muestre la jugabilidad del título Y que se anuncien sus planes de lanzamiento El evento ha sido convocado por Sony Interactive Y no está destinado al público en general Sino que se trata de un evento por invitación Para medios de comunicación Por ahora no sabemos si habrá una retransmisión en directo Este evento contará con Geof Kangli o algo así Como se pronuncie eso Conocido por los Games Awards Como maestro de ceremonias Que ha sido quien ha dado a conocer el evento Y pues ahí ven el El Twitter de este tipo Y la imagen Pues a ver que pasa gente Esperemos que Sea realmente como dice acá Que se muestre jugabilidad Y ojalá y ya anuncien Fechas de salida O quizás multijugador O cualquier cosa de estas Pues nada Así De corto y rápido Gente Como ven estoy grabando por el celular Espero les guste Y estén emocionados Al igual que yo Y pues Eso fue todo Muchas gracias Nos vemos en el siguiente